Dijo, atención, pelado salchipapa, a ti te estoy diciendo, escucha, escucha. La política es una guerra de gestos, ya que las masas no piensan. Para mí van a ser más gestos del pueblo que del gobierno. Muchas gracias, mi querido Juan. Gracias por esos tips que nos ayudan muchísimo. Continuamos, mis queridos amigos. Oiga, les cuento una cosa. Les cuento una cosa que yo había dicho en la tarde, el tema de que el hijo de Yunda, Sebastián, estaba detenido y lo iban a extraditar. Y bueno, resulta que está suelto, está libre. El señor ya no tiene nada que ver. Pero cuidado, aquí hay que hacer una aclaración. ¿Libre soy? ¿Libre soy? ¿Cuál frozen? No. Ya le voy a decir cuál es el dato con el señor, porque hay un comunicado de parte del gobierno. Acerca del por qué. Ahora, es verdad que el señor Sebastián Yunda está libre. Eso es verdad. Pero ¿por qué? Aquí les vamos a contar. ¿Ok? El ministerio de gobierno, la justicia de Argentina concedió libertad bajo caución juratoria a Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, mientras se tramita su extradición al Ecuador, donde es procesado por presunta asociación ilícita. Bueno, ya creo que ahí ya nos están dejando en claro que efectivamente el señor está libre. Ya voy a leer todo el comunicado, no se preocupe, pero para que no se vea toda la pantalla ahí. Pero obviamente le han otorgado como una especie de medidas sustitutivas, si valdría el término, yo no soy abogado, hasta que se tramite, pero condicionales, hay condiciones. Creo que si el señor, que ya no cumplió el primer ordenamiento judicial que se le otorgó acá, no creo que se anime a romper otro en el extranjero. ¿Ok? Afuera. Yunda fue capturado el pasado miércoles tras una coordinación de la policía de Ecuador y Argentina, ya que sobre él pesa una difusión roja de la Interpol. Para su liberación, la justicia argentina impuso el proceso las siguientes obligaciones. Estas son los peros de esta libertad, porque el señor tiene que regresar al Ecuador. Primero, comparecer ante el juzgado cada siete días. Segundo, tiene prohibido ausentarse por más de 48 horas de su domicilio, sin previo aviso al juzgado. La obligación de poner en conocimiento de cualquier cambio de su domicilio o lugar de residencia. Tiene prohibido salir del país, de Argentina. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele la libertad durante el proceso en caso de incumplimiento injustificado. Además, habrá de reservarse en secretaría la documentación que fuera incautada al nombrado. Sebastián Yunda ha sido obligado a entregar su pasaporte. Se le extendió un certificado que da cuenta de la reserva del documento. Es decir, no tiene su pasaporte por si de pronto el señor quiere irse. A ver, yo creo que a estas alturas del partido haría bastante mal el señor Sebastián Yunda si quiere sortear a la justicia argentina en este caso. Creo que lo mejor es que respete las medidas que le han dado, porque según tengo entendido el trámite que va a tomar, imagínense. Parece, parecería medio absurdo que de Argentina para acá se demore tanto, pero se van a demorar un par de semanas la extradición de Yunda para el Ecuador. Entonces, ese tiempo él no está detenido, no va a estar encarcelado, pero tiene medidas. Yo creo que es incluso un argumento que se está teniendo en cuenta acá en el país para evitar el hacinamiento en las cárceles. Es decir, ¿de qué vale andar metiendo a la cárcel a todo el mundo cuando puedes dar medidas, darle el chance y ya si no cumple, pues obviamente ya con todo el rigor de la ley ya no se puede tampoco hacer más? Porque Yunda, hijo, tenía medidas sustitutivas acá, ya, por la investigación que se le abrió. Él no iba a ir a la cárcel. Acuérdense, todo es investigación. Hasta el día en que un juzgado y un juez no le diga culpable, hasta ese día todo es presunción de inocencia, ¿ok? O presunción de culpabilidad. Entonces, lamentablemente Yunda no respetó y lo primero que hizo fue irse del país. Con ello perdió ese beneficio. Y lo que va a pasar es que sí va a venir acá a la cárcel. Eso sí va a pasar. A menos que el abogado o los abogados hagan algo para que lo envíen ahora yo. Y les voy a decir muy sinceramente, o sea, yo no tengo nada contra nadie, porque insisto, no soy juez ni abogado ni fiscal. Pero, por ejemplo, el señor, si tiene que ir a una prisión preventiva, ¿verdad? Es la cárcel número 4, por ejemplo. Pero haría muy mal, por ejemplo, el Estado, si lo mandaba a la penitenciaría, pero a la cruda ahí donde está, man, que llegue un nuevo para... ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que haría mal ahí el Estado. Con todas estas situaciones que ocurren, no creo que esté bien que eso pase. Está la cárcel 4, o ahí es donde debe existir cárceles para personas que no están vinculadas al narcotráfico, pero que tienen que responder por algo que todavía no se ha comprobado. Pero que todo forma parte de un proceso. Bueno, es mi apreciación, es lo que yo creo. No pienso que hoy la cárcel sea un lugar seguro para una persona como el hijo de Yunda, que definitivamente llegara a mandarlo ahí a la cruda. ¡Uy! Y papá lindo, mi destino es como el viento, que no sabe dónde va. ¡Añaña! Y si te hace... Dios mío, hasta soprano sales de ahí. ¡Uuu! ¡Ay! Este pillolín es tremendo. ¡Sigamos con mi forma! ¡Nos vemos! ¡Anaña! 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 ¡Suscríbete!